¿Sabe? Hemos estado hablando de cómo el Espíritu Santo nos empodera, nos empodera a través de la palabra, nos empodera a través de su poder, nos empodera ayudándonos a cumplir con la gran comisión. Hoy quiero hablar de cómo nos empodera levantando y dándonos la expectativa correcta. La Biblia dice en Joel 2.11 que el día del Señor es grande y terrible. ¿Cómo puede ser algo grande y al mismo tiempo terrible? Y eso tiene que ver con quién lo espera. Para algunos será algo maravilloso. Cuando piensas en el regreso del Señor, ¿te da miedo o te emocionas? Pregunta al que está a tu lado. Eso puede hablar de qué necesitas, ¿sabe? Y en la palabra, en Mateo capítulo 25, Mateo 25, Jesús hablando del regreso, muestra el contraste. Dos tipos de personas, dos tipos de mujeres que estaban allí y Dios usa esta parábola, Jesús usa esta parábola para hablarnos de esa expectativa, para mostrarnos y dejarnos algunas enseñanzas que serán relevantes para esto que estamos haciendo hoy en medio de esta temporada y lo que vamos a rematar a partir de mañana. Y Mateo capítulo 25, versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, diga conmigo, se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13 dice, velad, diga conmigo, velad, dile que está a tu lado, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, háblanos, inspíranos, empodéranos, alíneanos, Señor, para lo que necesitas que haya en nuestro corazón como iglesia para estos tiempos. Lo que no sea tuyo, llévatelo, Señor, pero lo que sea tuyo, Señor, Dios del cielo, Padre, que trascienda a Dios y no sea echado en saco roto en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Para entender y recibir la revelación de esta parábola, es importante que podamos entender el contexto cultural de lo que era el matrimonio en esa época para los judíos. Y había esencialmente tres pasos, una boda o un matrimonio judío, a diferencia de nuestros matrimonios, tenía tres partes. La primera era el compromiso, la segunda era el desposorio y la tercera era el o es el matrimonio. Dicen que aún los judíos practican este tipo de ceremonia. El desposorio, perdón, el compromiso era algo que arreglado por los padres, se hacía cuando los jóvenes, los novios aún eran muy jóvenes. Ahora, después del compromiso venía el desposorio. Diga conmigo, desposorio, les recuerdo que todo lo que Jesús habla allí tiene un significado basado en esa costumbre. El desposorio se daba cuando el novio se trasladaba de la casa del padre a la casa de la novia. Allí él pagaba un dote si es que esta no estaba paga. Pero lo que sucedía es que a través de ese dote, a través de ese pago, a través de ese precio que se pagaba, se sellaba el compromiso. O sea, que esto era algo serio, es más, esto era algo formal. Aunque de pronto el matrimonio no había llegado, después del desposorio el compromiso era tan oficial que si en un momento dado quería ver una separación, necesitaba pasarle el hombro a la mujer una carta de divorcio. Por eso José, cuando se entera de que María estaba embarazada, él pensó en pasarle una carta de divorcio. Ahora, después de que se oficializa, después de que se compra, se paga la dote, entonces después de que se sella el pacto, diga conmigo, se sella el pacto, el novio regresa a la casa del padre y allí él se va por un periodo que puede durar un año más y ¿sabe lo que va a hacer? Va a construirle un hogar a la novia. No sé si esto le recuerda de algo. Se va, se va ya y el que supervisa la obra, ¿sabe quién es? El padre. No sé si algo, si esto le recuerda algo a alguien. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuese así, no se los dijera. Pero yo me voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez, dijo él, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros. ¿Será que hay alguien que esté escuchando al novio hablar en este momento? El novio se podía ir por un año o más tiempo. Nadie sabía cuándo iba a aparecer el novio. ¿Sabes? Se considera de gran suerte si alguien alcanza a percibir ese momento porque es que nadie lo sabe solamente hasta que el padre no dice, la casa está lista, el novio no puede regresar. Pero la novia, aunque no sabe, por todo ese periodo la novia no sabía nada del novio. Recuerden aquel entonces no había ni celulares, ni WhatsApp. Pero a pesar de eso ella tenía que mantenerse pura, ella tenía que mantenerse fiel, ella tenía que mantenerse lista, perfumada, preparada. Porque en cualquier momento, en cualquier momento por la calle principal de la ciudad iba a aparecer un mensajero gritando, Atención, 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 viene el novio y cuando ese grito se escuchaba todo el mundo salía. Y el que no estuviese listo porque apenas el novio llegaba, la celebración empezaba. Entonces empezaba el matrimonio que tenía una parte pública y otra parte íntima. Ahora, en esta parábola hay dos valores, dos enseñanzas, dos aplicaciones que siento que son relevantes para lo que hoy estamos viviendo, Que siento que son relevantes aún para el contexto de los 50 días de encuentro con el Espíritu Santo Y para lo que va a empezar mañana a las 4 a.m. Y hay dos valores, diga conmigo, dos valores, dos principios que Jesús que puede extraer de esta parábola. Lo primero es el valor de un momento, diga conmigo el valor de un momento. Si lo piensas, esta parábola se trata de eso, se trata de un momento. Y otra vez, un momento, un momento para el cual 5 de ellas no estaban preparadas. En este pasaje nos está enseñando a prepararnos para un momento que aún no ha llegado. En este pasaje y aún en el capítulo anterior, recuerda que fue en el capítulo 24 donde Jesús le pregunta, A los, perdón, donde los discípulos le preguntan, danos las señales de los últimos tiempos, ¿sabes? Y desde allí en estos dos capítulos Él está hablando de su regreso, de lo que la Biblia describe como el día del Señor. ¿Sabes? En la cultura hebrea cuando algo se repite dos veces, de cierto, de cierto os digo, es algo importante. Cuando hablamos del día del Señor, en el Antiguo Testamento, el día del Señor se menciona 200 veces. En el Nuevo Testamento se habla del día del Señor 74 veces, se convirtió en algo tan importante. En aquel entonces que se hablaba ya de aquel día, diga conmigo, aquel día. Y como es algo tan importante, lo tienes que preparar de manera anticipada. Porque muchas veces la anticipación de la preparación habla de la prioridad de las cosas. Voy a repetir eso. Cuando preparas de antemano las cosas, lo haces así porque son importantes. Pero cuando improvisas es porque tal vez eso no es tan importante. Y tal vez entonces entiendo por qué el novio simplemente le cerró la puerta a las novias. Porque al parecer eso no era tan importante porque lo improvisado habla de algo que no es tan importante. No sé si alguien lo entiende. Y es que hay cosas, mi hermano, hay cosas que tienes que preparar antes. Porque si no están preparadas antes, cuando llega el momento ya es demasiado tarde. Tú no puedes esperar entrar a la entrevista para tener la hoja de vida. La tienes que preparar ¿qué? Antes. No puedes esperar a que se desate el diluvio para preparar el arca. No puedes pretender montar el edificio si antes no tienes el negocio. No puedes, no puedes tener el bebé si primero no tienes la cuna. No puedes mudarte en la casa si primero no la compras. Diga conmigo antes. Diga conmigo antes. Y es por eso que nosotros vivimos por fe. Alguien que me esté entendiendo. Alguien que tenga revelación. Es por eso, es por eso que Él nos llama a vivir por fe. Eso es antes, eso es antes. ¿Sabes? Él no está tan preocupado porque te prepares para donde estás. Él está preocupado para que te prepares para donde vienes, para donde vas. ¿Alguien me está escuchando? Y de esto se trata este tiempo. En resumen lo vemos en el versículo 13. Dice, velad porque no sabéis el día ni la hora. Diga conmigo el momento. Diga conmigo el momento. Dile que está a tu lado. No sabes el momento. Por eso tienes que velar el valor de un momento. Levante sus brazos y dile Señor, ayúdame a valorar ese momento. Ayúdame a creer en ese momento. Ayúdame a prepararme para ese momento. Lo segundo es el valor del aceite. Diga más aceite. Sabes, algunas cosas para analizar de estas 10 vírgenes. El número 10 es número que representa la congregación entre los judíos. Ellos tienen algo que se llama Minyán. Que se refiere a el número. Tienen que tener siquiera 10 personas para poder orar públicamente. Por lo cual, estas 10 vírgenes. Podríamos decir que representan a una congregación. Dile que está a tu lado. Te representan a ti. Me representan a mí. Y habían ciertas cosas que estas vírgenes tenían en común. Todas salieron a esperar al esposo. Todas sabían que el esposo venía. ¿Cuántos saben que el esposo regresa? Levántenme la mano los que lo creen y lo saben. Entonces, usted califica. Dile que está a tu lado. Tú estás entre todas. Todas tenían lámparas. Y todas tenían aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. O sea que todas tenían al Espíritu Santo. O sea que no eran incrédulas. Todas eran creyentes. Podríamos decir que todas hasta tenían a Cristo. Que es en un momento dado. Porque si tenían al Espíritu Santo, tenían a Cristo. Cuando dicen amén. Todas cabecearon. Todas se durmieron. Solo hubo una diferencia. La Biblia dice que las necias tenían aceite. Pero no tenían suficiente para iluminar. En medio de las tinieblas que se desataron. En medio de la espera. Voy a repetir eso. Porque hay gente que como que no me escuchó. La diferencia entre las sensatas y las insensatas. Fue que todas tenían aceite. Pero unas no tuvieron el suficiente aceite. Para soportar las tinieblas. Que se fueron agravando. En la medida que el tiempo iba pasando. Yo creo que hay alguien. Que le estoy dando una buena razón. Para decirle Señor quiero más. Señor quiero más. No me basta con este aceite. Quiero más. Efesios 5 al 15 al 18. Dice mirad pues con diligencia. Cómo andáis. Mira este pasaje a la luz. De lo que estamos. De lo que estamos escuchando. Mirad pues con diligencia. Cómo andáis. No como qué. Sino como qué. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son qué. ¿Cuántos saben que estos días son malos? ¿Cuántos saben que estos días son malos? Por tanto. Ojo. No sean insensatos. Sino entendidos. De cuál es la voluntad de Dios. En medio de los días malos. Necesitamos ser entendidos. De la voluntad de Dios. Estos son días. Para caminar. Conociendo cuál es la voluntad de Dios. El insensato. No. No le parabola la voluntad de Dios. El insensato. No le da prioridad la voluntad de Dios. El insensato. No sabe cuál es la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado. Escucha la voluntad de Dios. Y dice. Por tanto no seáis intensatos. Sino entendidos. De cuál es la voluntad del Señor. No embragues con qué. En lo cual hay disolución. Antes. Sed qué. Llenos. Diga conmigo. Llenos. Llenos. La palabra lleno. Es plero. Y hace. Hace. Hace alusión. Algo repleto. Literalmente. Atiborrar. Rellenar. No sé si alguien me está entendiendo. Le estoy hablando. De los días malos. Le estoy hablando. De cuál es la voluntad de Dios. Le estoy hablando. De lo que los entendidos. No los insensatos. Porque. Es insensatez. En los días malos. Embriagarse. Y eso es insensato. Pero igualmente es insensato. Andar en estos días. Sin rellenarme. Sin estar lleno. Sin tener más aceite. Porque la Biblia me dice. Que si no tengo más. Que si no pido más. Que si no hay suficiente aceite. No voy a poder resistir. En la fuerza de las tinieblas. Alguien. Que me extienda. Venga. Venga y le explico. Aquí. Aquí estaban las que. Las que. Las que. Las que que. Las insensatas. Las que. Tenían apenas. El aceite. Que traía la lámpara. A lo que llegó el novio. Ni el. Ni el. Ni el. Ni el fósforo prendía. Prende, prende. Señor. Dame. Señor. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Tápalo. Para eso. Y se prende. No prende. No prende. Pero es que está oscuro. No prende. Y cuando. Y cuando. Y cuando hay oscuridad. Uno necesita. Dile que está a tu lado. No le va a prender. ¿Por qué no le prende? ¿De qué sirve una lámpara? Si se le acaba el aceite. Díganle que está a su lado. Predique conmigo. ¿De qué sirve la lámpara? Ahora probemos esta. Esta. Le faltaba aceite. Esta. Esta viene con aceite adicional. He dicho. Esta viene con aceite adicional. Esta. Esta tiene más aceite. Diga conmigo. Más aceite. Diga. Diga. Aceite extra. ¿Sabes? Allá arriba no se va a usar gasolina. Se va a usar aceite. Y no es aceite corriente. Es aceite extra. Ríase de la huesera. Un momentico. Vamos a ver qué pasa cuando hay aceite. Cuando hay aceite. Cuando hay aceite. Cuando hay aceite donde. Donde la insensata no prende. La sabia prende. Donde. Cuando hay aceite. Donde. Donde. Donde hay oscuridad. Y la. Y la insensata se tiene que quedar en tinieblas. Al. Al mínimo toque. Levántala. Levántala. Dairo. Al mínimo toque. ¿Sabes qué? El que tiene aceite. Alguien diga. Señor. Quiero aceite. Señor. Quiero aceite. Dile. Señor. Dame más aceite. Dame más aceite. Dame más aceite. Para que cuando. Para que cuando. Para que cuando. Se escuche el grito. Ahora. Ellas. Ellas le dijeron. Ellas le dijeron. Vayan y compren aceite. Diga conmigo. Porque el aceite. Se compra. El aceite adicional. Se compra. Porque no todo es gratis. En el reino. En otras palabras. Hay que pagar un precio. El aceite. Tenía que ser comprado. El Espíritu Santo. Es un don. Lo recibimos. Cuando recibimos a Cristo. Pero si queremos. Mantenerlos llenos. Nos toca. Pagar. Un precio. Alguien entienda. Lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 3.17. Dice. Porque tú dices. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa. Tengo necesidad. Y no sabes. Que tú eres un desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Por tanto. Yo te aconsejo. Que de mí compres. Oro. Refinado. En fuego. Sabes. Que es el oro. Refinado. En fuego. Es el oro. Que resiste la prueba. Es la fe. Es la fe. Porque rico. En el reino. Y rico. Para Dios. No es el que tiene más plata. No es el que tiene más negocios. No es el que tiene más ahorro. Es el que tiene más fe. Porque no será. Más plata. Ni más negocio. Ni más conocimiento. Ni más títulos. Ni más. Ni más seguidores. Ni más fama. Lo que te va a permitir. Mantenerte hasta el final. Será más fe. Será más fe. Será más fe. ¿Sabes? ¿Sabes? Y hoy le pregunto algo. Iglesia. Centro bíblico. Centro bíblico. En medio de lo que estás viviendo. ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando hoy? ¿A qué le estás dando valor? ¿Sabes a qué vamos mañana y arriba? A comprar oro. ¿Sabes a qué me voy a levantar mañana a las cuatro de la mañana? No me voy a levantar a hacer ejercicio. Aunque muchos se levantan a hacer ejercicio. Y eso no es tan loco. No me voy a levantar a salir de viaje porque necesito que se cierre un negocio. No, no, no. No, no me voy a levantar más temprano a ir a trabajar. Alguien entiéndame. Porque para el mundo todo eso es normal. Pero levantarse a orar. Ustedes son fanáticos. Ustedes vieran las cantidades de gente que se levantan a las cinco de la mañana para una maratón. Y eso no es loco. Pero ¿sabe qué? Yo hago ejercicio. Pero nada de eso me va a servir para cuando se escuche esa trompeta. Nada de eso me va a servir para cuando el mensajero grite. Viene el novio. Viene el novio. Viene el novio. Yo no sé si hay alguien que esté entendiendo lo importante. Yo no sé si hay alguien sensato. ¿Será que hay alguien sensato en este lugar que se levante para decir Señor dame más aceite? Dame más aceite. Necesito aceite para resistir. Y a la medianoche quédese en pie. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Alguien grite. El esposo viene. Alguien grite. El esposo viene. Diga Maranata. 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 Y eso me recuerda a primera. ¿Sabe? ¿Sabe? El novio venía. El mensajero. El mensajero gritaba. Viene el novio. Viene el novio. Y el novio iba por el camino. Y enseguida las sensatas. Las que tenían. Porque las otras estaban buscando hacer lo que no hicieron. Diga conmigo. ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? Tienes que subir ahí arriba. ¿Ahora es cuándo? Tenemos que ir a la colina. ¿Ahora es cuándo? Tenemos que madrugar. Porque llegará un momento donde ya no sirve. Y ellas salían. Y en la mitad del camino. Se encontraban con el novio. Wow. Eso me acuerda a primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Versículo 16. Cuando dice. Porque el Señor mismo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Diga conmigo. Con trompeta de Dios. Diga conmigo. Con trompeta de Dios. Ahí está el mensajero. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos. En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al novio en el aire. Y estaremos por siempre. Con el Señor. Aleluya. Hay una fuerte carga. Que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo creo que si me conoce. Ya lo sabe. En mi corazón. Hay una pasión. Porque su pueblo. Escuche la voz de Dios. O es que me ha escuchado. Algún día decir. ¿Qué te dice Dios? Esto no es algo que nació ayer. Llevo 30 años. Y esta pasión. No sé. Este no es una. Este no es un arranque de Frank. Hay cosas. Después de 30 y pico de años. En el Evangelio. Que te das cuenta. Que no son arranques. Hay cosas que vienen de Dios. El año pasado. El año pasado. Fue el año para qué. Ya se olvidaron del lema. El año pasado. Estamos entomados de la mano. El año pasado. Avanzar. El 6 de marzo. Del 20-22. El Señor me dio una palabra. En Josué. Capítulo 6. Versículo 11. Al 14. Y era ese pasaje. Donde. Donde. Estaban con el arca. Y los sacerdotes. Iban delante. Y en. Y en sus manos. Tenían. Trompetas. Y mientras ellos. Tocaban las trompetas. El pueblo avanzaba. Ese día. Del Señor. Y sentí de Dios. Que Dios me dijo. Frank. Quiero que empieces. A tocar el shofar. Bueno. Yo. Yo lo escuché. Gracias Esther. Aunque ya dañaste la sorpresa. Bueno. Y yo. Y de repente. Me encuentro. Con que. Con que en la oficina del pastor. Había un shofar. Oye. Y si a ti Dios te da una. Si Dios te dice. No. Es que yo quiero que vayas. A tal parte. Y cuando sales. A la puerta. Te encuentras con alguien. Que dice. Yo te voy a pagar los tiquetes. Para que vayas a esa misma parte. Uno dice. Esto como que es de Dios. Y de pronto. Me dice. ¿Quién se encuentra un shofar? Yo me encontré el shofar. Y Dios me dice. Y bueno. Empecé yo a. Y bueno. Los vecinos de trabajo míos. Empezaron como que. A medio ponerse nerviosos. Y bueno. Empecé ahí a darle. Con el shofar. Y andaba con el shofar. Para arriba y para abajo. Tocando el shofar. Y cualquier día. Aparece el dueño del shofar. Yo no sé si alguien lo llamó. Fíjate conmigo. Y se llevaron el shofar. Bueno. Me quedé sin shofar. El día de mi cumpleaños. Eso fue hace unos. Días. Cumplí mis primeros. 50 añitos. Y el Señor me dio dos cosas. Muy especiales. La primera. Fue un par de tenis. De eso después. Le digo por aquí. Y la segunda. Fue mi shofar. A ver. Mi shofar. Mi shofar. Y con este shofar. Yo sentí que el Señor me dijo. Te dije que tocaras el shofar. Y yo no entendía bien lo del shofar. Pero Dios siempre hace las cosas por algo. Y hasta que no entendí bien el espíritu de Maranate. Y empecé a decirle al Señor. Porque cuando empezó esta serie. Yo le dije Señor. Del todo no entiendo por qué tengo que desear tu venida. Pero te pido que lo pongas en mi corazón. En estos 50 días. Y en este proceso. Mientras que empecé a investigar del shofar. Me di cuenta que el shofar. Tiene un mensaje para los creyentes. De los últimos tiempos. Oh. El pueblo judío. Celebra la fiesta de las siete trompetas. Y sabe de qué se trata las siete trompetas. Se trata del regreso del Señor. El shofar. El shofar está conectado al fin. Cuando abres la Biblia. Que deje en la Biblia al final. Dígame que deje en la Biblia al final. Trompetas. La. El apocalipsis. Te habla de las trompetas. Cuando la Biblia habla de tiempos finales. Una y otra vez. Escuchamos hablar de trompetas. Están las trompetas del apocalipsis. El Mesías viene ante el sonido de la trompeta. El reino viene ante el sonido de la trompeta. Los muertos resucitarán al sonido de las trompetas. El shofar es un instrumento de santidad. Quiere decir que para nosotros como creyentes. Se nos dijo que los últimos tiempos. Serían tiempos de tinieblas, de pecado. Pero en medio de esos tiempos. Dios nos llama a mantenernos en santidad. El shofar es un instrumento que convoca al pueblo de Dios. En los últimos tiempos. Dios manda que se toque el shofar. Porque estamos llamados a unirnos. A responder al llamado. Alguien grite responder al llamado. El shofar anuncia. Que la cosecha de verano está terminando. O sea que es una señal de que hay que acabar. Hay que terminar. Es un llamado a terminar y a terminar bien. Lo que no has recogido se tiene que recoger. Lo que no has predicado se tiene que predicar. No es tiempo de procrastinar. Vamos a terminar y vamos a terminar bien. El shofar. El shofar es un sonido de guerra. Diga conmigo guerra. Ante el sonido del shofar. Los muros de Jericó cayeron. El shofar. El sonido del shofar. Es el sonido de los sentinelas de los muros. ¿Cuántos sentinelas hay aquí? ¿Cuántos sentinelas hay aquí? ¿Usted sabe cuánto se levanta el sentinela? El sentinela se levanta de noche. Cuando todos están durmiendo. El sentinela se despierta. El sentinela no se puede quedar dormido. El sentinela despierta. El sentinela no puede estar en la ciudad. El sentinela se sale de la ciudad. Porque si se enreda demasiado en las cosas de este mundo. No podrá desde afuera advertir. Cuando el enemigo se está acercando. El shofar, el shofar suena para anunciar la venida del Rey. ¿Cuántos dicen quiero más aceite? ¿Cuántos pueden decir quiero más aceite? Y hoy vamos a orar. Y hay algo con el shofar. El shofar. El shofar. Y vamos a orar por dos cosas. Lo primero por lo que vamos a orar es por más aceite. ¿Cuántos necesitan más aceite? ¿Cuántos quieren más aceite? Vamos a pedirle al Señor que nos dé más de ese aceite. Ahora. Usted va a empezar a orar. Usted va a empezar a orar. Y hay algo con respecto al shofar. La Biblia dice en Exo 19.9. Que el shofar responde a la oración del pueblo. Dice. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba. Y Dios respondía con la voz del trueno. Cuando usted escuche que el shofar está sonando. Es como Dios diciendo. Estoy respondiendo. El shofar antecede al grito del pueblo. Cuando, cuando, cuando el shofar sonó. Y estaban ante los muros de Jericó. Cuando el shofar sonó. La Biblia dice que, que el vocerío del pueblo fue grande. Vamos a orar. Pero vamos a profetizar. Sobre lo que va a pasar los próximos 15 días. Y cuando, cuando usted va a empezar a orar. Primero vamos a orar por el Espíritu Santo. Después vamos a orar. ¿Por qué? Porque nos unamos para responder al llamado. Y escúcheme. Cuando usted escuche el shofar. Usted va a hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Va a dar el grito más grande. Creyendo que Dios va a darnos de ese aceite. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Vamos, empieza a orar. 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 Vamos, vamos, vamos. Levante su voz. Levante su voz. Levante su voz. Vamos, dile Señor. Quiero más aceite. Quiero más aceite. Quiero más aceite. Quiero más aceite. Es más. Quiero que las luces se apaguen. Saque el celular. A lo que suene el shofar. Usted va a prender la luz del celular. De una manera profética. Y va a gritar. Y va a gritar. Vamos, empieza ahora. Empieza ahora. Enfóquese en esa lámpara que tiene aceite. Y dile Señor. Dame, 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 dame. Dame más aceite. Necesito más aceite. No quiero ser como esas insensatas. Centro bíblico pide más aceite. Centro bíblico pide más aceite. Centro bíblico pide más aceite. Porque las tinieblas han aumentado. Porque las tinieblas han crecido. Pero será el aceite. El que nos va a ayudar a resistir. Vamos, levanta tus brazos al cielo. Pida más aceite. Pida más aceite. Pida más aceite. Espíritu Santo ven. Ven, 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 ven. Llénanos, 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 llénanos. Llénanos, 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 llénanos. ¡GRETA! ¡GRETA! Si quieres más aceite, tienes que tener a Cristo. He dicho, si quieres más aceite, tienes que tener a Cristo. Porque sólo así podrás resistir. Y yo quiero no dejar pasar este momento sin hacer un llamado. Sólo podrás resistir si tienes a Cristo. Y sólo podrás resistir, permanecer en Cristo. Si tienes más aceite. Este es el día para que alguien diga. Yo necesito enfrentar estos tiempos. Y no sabía cómo. Yo necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo. Si usted necesita a Cristo en este día. ¿Sabes? La primera porción de aceite se recibe cuando se recibe a Cristo. Si no tienes esa porción de aceite, no tienes lámpara. Déjalo ahí. ¿Será que hay alguien en esta mañana que necesite decir? Yo necesito a Cristo. Si este es usted, levante su mano ahí donde está. Este es el día de tu salvación. Dios bendiga esa mano que se levanta. Dios bendiga esa mano que se levanta ahí atrás. Gente que dice, yo necesito a Cristo para enfrentar estos tiempos. Si este es usted, salga de su lugar y venga corriendo. Quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer una oración por ti en esta mañana. Vamos, ven hasta acá. Gloria a Dios por ese, por ese, por ese valiente. Por ese sensato. Por ese que tiene sabiduría. Eso es, alguien más. Alguien más que diga, yo quiero de ese aceite. Yo quiero de esa salvación. Vamos, alguien que se había apartado. Que hoy tiene que regresar a casa. Siga aplaudiendo iglesia. Mira, siga aplaudiendo iglesia porque hay gente sensata que está despertando. Eso es, eso es, eso es. Alguien más. Y quiero que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia y por tu amor. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Señor, te necesito porque tú eres el único que me puedes ayudar a resistir. Aquí estoy, aquí estoy, guíame, sálvame y sosténme en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, bendícelos, guárdalos, Señor Dios, sosténlos en el hueco de tu mano, Padre y ayúdalos a permanecer. Quiero que me miren un momento. Señor, necesito que nos regalen un minuto, queremos orar por ustedes. Hay gente especial que los está esperando y quiero que miren allá, mírenla a ella. Y quiero que por un momento puedan seguirla. Ella va a llevarlos a un lugar, van a orar por ustedes y van a entregarle una información y después regresan. Así que mientras que ellos salen allá, quiero que la iglesia... ¡Ojo! ¿Cuántos están listos a comprar más aceite? ¿Cuántos están listos a comprar más aceite? Están vendiendo aceite allá mañana a las cuatro de la mañana, como digo. Allá no venden negocios, allá no venden, qué sé yo qué, allá no venden casas, pero sí va a encontrar aceite. Desde temprano. ¿Cuántos están listos para pagar el precio? ¿Cuántos están listos para pagar el precio? Si usted está listo, Señor, levante sus manos, Padre, en el nombre de Jesús, declaro tu presencia. Señor, declaro que lo que empezó aquí va a continuar fluyendo desde mañana temprano, Señor. Y tú harás con nosotros como iglesia lo que tienes que hacer. Señor Dios, no solamente para terminar bien este año, sino para terminar también bien nuestros días sobre la tierra. Para cuando tú decidas que así lo sea, Señor. Padre, coloca el espíritu correcto, coloca la determinación correcta y ayúdanos a como cuerpo unirnos, Señor Dios. Señor, anunciarle al mundo. Señor, a tomar nuestro shofar y anunciarle al mundo que el novio viene. Padre, así lo declaro, así lo creo y todo el que está listo para comprar aceite, grite amén, amén y amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!